Y vamos a conversar con la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, ella es rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTM. Maestra, ¿cómo le va? Buena tarde, bienvenida. Bien, José Luis, gracias por recibirme. Al contrario. Saluda a todo tu auditorio. Y bueno, presumiendo las especialidades de la UTM, que ha tenido una altísima demanda, sobre todo en esto de las nuevas tecnologías, ciberseguridad, etc. Sí, le estamos dando bastante impulso y ya este mes de diciembre concluyen la segunda generación de la especialidad en aeronáutica y la primera generación en ciberseguridad. Entonces ya tenemos los procesos de inscripción corriendo en este momento y abiertos hasta el 17 de noviembre. Para todo aquel o aquella que desea estudiar estos dos posgrados con duración de un año, las puertas de la UTM están abiertas para todos ustedes. ¿Cuántos salen? ¿Es la primera generación, decía? La primera generación de ciberseguridad, van a egresar 50 alumnos. 50, todos con chamba. Todos con chamba, la verdad es que de los cuales 12 son mujeres. Y estas 12 mujeres son parte de las que están aprovechando las becas STEM del gobierno del estado, que son precisamente estas becas del 100% en inscripción y en colegiatura. Tenemos varios programas académicos relacionados con las carreras STEM, que son estas carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y actualmente la UTM está atendiendo a 400 mujeres que ya gozan de este beneficio. Y bueno, ¿y qué sigue en todo esto? ¿La convocatoria continúa abierta? Sí, continúa abierta. Nosotros estamos aceptando a todos aquellos que tengan un título de licenciatura o una ingeniería afín. Y pues estamos también pidiendo que tengan un nivel aceptable de inglés, de B1. Y realmente igual, pues vienen, se acercan a la Universidad Tecnológica Metropolitana, meten sus papeles y nosotros los pasamos al comité de admisión de la universidad. Y una vez, pues ya ahí analizamos y realmente pues estamos listos para que empiecen sus estudios en el mes de enero del 2024 para concluir en diciembre. Es un posgrado de un año nada más. La verdad es que tiene muchísimas ventajas y está precisamente relacionado con estos sectores de las empresas que han venido a establecerse a Yucatán en los últimos años relacionadas con estos rubros y que están solicitando este talento yucateco para sus empresas. ¿Cómo participa la UTM ahí en el Congreso de Yucatán, el I6, el famoso I6 que está hasta mañana? Sí, en su segunda edición. Ayer estuvimos con el gobernador Antier en la inauguración. La verdad es que se sentía una energía padrísima. De la Universidad Tecnológica Metropolitana están asistiendo 1.800 chavos y chavas. Tenemos siete equipos compitiendo en diferentes, ahora sí que concursos, de ciberseguridad, del metaverso, inteligencia artificial, en variadas disciplinas. La verdad es que tenemos equipos fuertes y pesados en la Universidad Tecnológica Metropolitana. De hecho, estuve allá el martes que abrió dando una ponencia del papel de las universidades tecnológicas ante la demanda de talento de ciberseguridad. La verdad es que estaba yo algo nerviosa porque era mi primera ponencia en el tema, pero después pues muy contenta porque la verdad es que se llenó. Y pues surgió ahora sí que mucha gente muy interesada. Hubo luego una ronda de preguntas y respuestas. Y la verdad es que me dio mucho gusto de ver cómo la gente en Yucatán tiene mucho interés por estos temas, por estas carreras, porque el hermano, porque sus hijos estudien y realmente salgan preparados en estas carreras que ya no son del futuro, sino ya del presente. Y carreras que van a jubilar a lo que hoy conocemos como algo tradicional. Poco a poco van a ir imponiéndose. Y la verdad es que aquí tú ves el contraste de que mientras algunas carreras tradicionales con las que todos crecimos están realmente ya saliendo más chicos y chicas egresados de la demanda laboral que hay, aquí es al revés. Tenemos realmente muchísimos puestos por llenar y además bien pagados. Por eso se les solicita también que tienen que tener un nivel bueno de inglés, porque estas empresas ya te piden de cajón el idioma inglés. Y nosotros en la Universidad Tecnológica Metropolitana y en todas las universidades que son estatales, desde el nivel ahora sí que desde que son pequeños los niños hasta que ya están en educación superior, es indispensable que aprueben la materia de inglés con un grado aceptable para poder graduarse. ¿Inscripciones todavía abiertas? Sí, inscripciones todavía abiertas, la inscripción tiene un costo para los posgrados de mil pesos y las mensualidades tienen un costo de dos mil pesos, pero recuerden para las mujeres es totalmente gratis estos posgrados durante todo el año. Perfecto. ¿Dónde buscamos mayor información? En la página de la Universidad Tecnológica Metropolitana, utmetropolitana.edu.mx Tenemos Facebook, tenemos Instagram y también nos pueden visitar allá cerca del Estadio de los Leones en la Colonia Santa Rosa, estamos a su disposición. Muchísimas gracias a la maestra María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la UTM. Un gusto, José Luis, saludar. Igualmente.